Chicas, 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 la hemos cagado Tranquila, tranquila, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hemos subido la versión Timmy y la gente quería la Lightspeed Dios mío, qué desastre ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, no lo sé, pero hay que pensar algo rápido Ya, Andy, ¿tú qué dices? Andy Uh, 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 línea Andy ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, ¿qué pasa? Tenemos un maldito problema y es que Hemos subido la versión de Playroom Nose para móvil Que no era Y ahora no sabemos qué hacer Subir la Lightspeed, quizá Cucu, cucu Coño, pues, sí Podríamos hacer eso, ¿no? Tienes razón, ¿no? Es una opción, es una opción Esto no está pagado, ¿eh? Muy buenas, hermosos, soy Andy y bienvenidos a un nuevo vídeo Chicos, que no cunda el pánico, madre mía, la que se lió ayer O sea, subí un vídeo del nuevo Playroom Nose para móviles Pero es que subí la versión Timmy, ¿vale? Yo no sabía que hay dos versiones, una mejor, otra peor Y resulta que de los mil comentarios que hay en el vídeo 400 son de Sube la otra versión, es mejor Así que chicos, voy a subir las dos versiones Hoy toca la Lightspeed Que me habéis dicho que es mejor Que es más parecida a Playroom Nose Como no sea así, os reviento el culo a todos Bueno, aquí tenemos a nuestro personaje Y yo quiero ser mujer Venga, ahí, mujer A ver, el careto este Me gusta esta Y el pelico, vamos a ver, cola Pelo afro Pelo estropajos, no Pues me voy a poner esta que va rapadica de un like Como es, na Pelo rojo Pelo negro Pelo gris Pelo tal Pelo caca Venga, pues pelo rojico también Para que se me vea más, ¿sabes? Para ser un mejor blanco Ah, no, no, no Espérate, se puede cambiar el nombre Miss André Oh, tía Oh, tía, tú San Valentín en Playroom Nose Tío, de verdad Como no sé chino Pues no me entero de nada Mirad las camisetas, chavales ¿Será aquí? A ver Pam, pam, pam Vale, pues aquí estamos Estamos, estamos, estamos Que estamos Que no estamos Que estamos Oye, me gustan los gráficos Tenéis razón Tenéis razón Esta versión es mejor que la Timmy Timmy Madre mía, soy una manca Con el teléfono, eh, tío A mí dadme ratón Dadme teclado Que esto no, 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 no Ah, sí Chapotea Chapotea Bueno, chicos Somos 100 personitas Estamos en el avión Y vamos a ver Dónde nos tiramos Supongo que solo estará El mapa de Irangel ¿Vale? El de Miramar No va a estar aquí Se pone la trayectoria Del avión ¿Vale? En el ordenador, ¿no? Pero bueno Se puede suponer Siempre Vamos a tirarnos ¿Nos tiramos? Por aquí En las casas del agua Mola, mola Mola, mola 3, 2, 1 ¡Ah! Mi pirulo Venga, va Volaré Cantaré Melblo Deepito Deep blue Se me va la cabeza, eh De verdad Esto es un no parar Voy a caer aquí Espero que no haya nadie conmigo, eh Que os reviento la cabeza, chavales Me dejáis luchar Tranquila Que es mi primera partida, eh ¿Caes o te caigo yo? Venga Vale, vale, vale Qué bonito todo Qué bonito era Cuando estábamos de novios Vale, voy a quedar aquí Cuida con el árbol, Andy Que te quedas ahí Igual gorila Bien Vale Abre puerta Oye, ¿entras? Vale Esto es bocacha para francotirador Creo yo Esto No ladres Vale Sartén Esto Dame la sartén Dame el casco Vale, vale, vale Y esto Uy Y esto también Por si acaso encuentro dos Vale, vale Una acá Bien, bien, bien Empezamos bien Vale, coge lo que necesites Coger Tu solica Eso es Vas a coger esto Vas a coger esto Y ya está Y de aquí vas a coger las del 9 Que me gusta a mí Las del 9 Pues encontramos un sufusil Vale Dios, de verdad, eh Esto Esto parezco más manca De lo que soy Vale No Eso Mira El autocoger Se lo tengo que quitar Se lo tengo que quitar Porque es que así no Yo no puedo seguir así No puedo seguir así Porque mirad lo que llevo ¿Dónde está El acá? ¿Hola? ¿Hola? Chicos Que no la he cogido Tengo que ir A por el acá ¿Sabéis lo que no tengo? Mochila 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 Chicos Cállate Que el acá La llevo puesta Y como ¿Dónde está? Es que no sale Y le estoy dando aquí Al acá ¡Mierda! ¿Cómo la selecciono, tío? No sale Y en el inventario tampoco Me estoy cabreando, eh En cambio eso sí me sale Y el acá no me sale Algo estoy haciendo yo Aquí Es que no me sale Ni en el inventario Ni en el En serio Me acaban de disparar, chavales Llevo una bala Se me ha quedado bugueado esto, eh Míralo He visto al tío Vale Vamos a ver Mierda 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Voy a enfrentarme ¿Eh? Madre mía Aparecemos aquí Más mancos Que la hostia, eh Toma Vale Vamos a ver Lo coge todo, eh De puta madre Cógelo, hijo Tú cógelo todo ¿Cómo puedo quitar el autocoger? Porque me está poniendo muy nerviosa esto, eh El primer hueco No se me pone O sea, no, no, no No hay nada ahí Chicos, tenemos la primera guild Eh Esto es muy rando Esto es muy rando Porque Ni él ni yo Controlamos bien esto Mira Aquí tengo La américa A ver Ahí estamos Perfecto Ni él ni yo controlamos esto Y nos tenemos que parar Apuntar Y entonces ya matar ¿Sabes? Me ha cogido la escopeta Tío Me estoy cabreando ¿En serio? Oye, el círculo ¿Qué tal? Vale, estoy bien ¿Me voy para Pochinki? Vamos a Pochinki Hombre, vamos a Pochinki La verdad es que el juego es igual, eh Mira, mira La cara de la tía El casco Cómo corre La mochila Es todo igual Bueno, quedan 68 con vida Estarán todos ahí ¿Qué? Vale Joder Joder, es súper difícil esto, eh Es súper puto difícil A ver Buah Para apuntar aquí Le he dado, eh A ver Le he dado ¡Dios! Lo he matado, chaval Madre mía Madre mía Ostras Estoy en bombas ¿Qué? Me ha dado alguien Ah, míralo ¡Hala! Chacho Eh, ¿por qué sabe que voy para acá? Míralo ¿Cómo coño lo sabe? Tengo que Recargar, eh Madre mía Esto, esto es imposible Vale, le he dado ¡Un muerto! ¡Dios! ¡Dios, chaval! Vale, vale, vale Agáchate Y vuélvete a agachar No Que te agaches así Vale, a ver Eh No Por favor Por favor No No cojas las cosas, tío Por favor Me tengo que curar Ya Ostras, tú Vale, vale, vale ¿Me puedo curar? Sí ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Un circo Ah, no ¿Y por qué me salen entonces las líneas esas amarillas? Ah, por mi punto Gállate Qué tonta, ¿no? No, joder Pero vamos a ver, chaval Chaval ¿Qué? 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 Se me Se me ha Se me ha Bugueado Se me ha bugueado Se me ha bugueado No tengo el AK No sé cómo cogerla Mmm No la coge Y Me están disparando Se me ha bugueado, tío Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Van a venir Me van a matar No tengo AK No puedo ni disparar No puedo ni saltar por las putas ventanas Venga, vamos Mira cómo voy Que estoy bugueada, chaval He dejado mi AK allí No puedo disparar Mierda Me tengo que esconder No Es que no me deja disparar Ni cambiar arma No me sale ni el arma En el inventario Nada No me sale nada Y quedan 24 personas, tío Es que tengo gente Es que tengo gente alrededor Y no puedo usar nada Por favor No me No No entres aquí No entres aquí Es que no puedo ni coger la granada De humo Ah, sí La sartén Pero le doy a disparar O sea A pegar con la sartén Y no No hace nada Me vienen Dios, por favor No entres aquí Si por lo menos pudiese pegar con la sartén Pues puedo intentarlo Pero es que no me deja Es que Es que no Me deja hacer nada Entra ya y Y mátame Por favor Entra y mátame Que va, que va, que va No veo No puedo Madre mía Oh, Dios Me voy de aquí Chau, tío Por favor Déjame Déjame en paz Por favor Corre Andy Corre por tu padre Tía La bugueada del siglo Eh, chavales La bugue Madre mía La puta bugueada Quedan 10 con vida Pero eh Voy a intentar aguantar lo que sea Quedan 9 con vida Mierda, mierda Lo que no sé es Si la gente Oh, Dios Déjame, déjame, déjame Déjame Me van a matar Hostia, tú ¿Cómo, cómo me tiene que estar viendo la gente? Agachada De pie No sé, tío Madre mía Mirad Mirad ¿Cómo se ve? Me quedo aquí Se ha cerrado Estoy dentro O sea Quedan 6 Dios Dios, chaval Esto es muy fuerte A lo mejor, tío A lo mejor llego al puesto número 2 ¿Eh? ¿Quién sabe? No No No, lo tengo al lado Lo tengo al lado Al tío No 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 veo nada No No No, está ahí No 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 Cabrón 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 Hay un loot Hay un loot aquí No me lo puedo creer Quedan 4 Quedan 4 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Curaica Curaica Y las vendas ya no 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 Vale Andy Tienes que avanzar ¡Hala! Que veo Veo el agua y todo Madre mía La bugueada real Tiene que estar en el círculo Y por ahí Arriba Quedan 3 Me estoy partiendo el culo Porque Es muy fuerte Detrás de ese árbol Hay Hay alguien Ahí justo ¿Eso es un tío? ¡Sí! ¡Es un tío! Voy a intentar ir Voy a intentar ir Me pongo detrás del loot Dios Chaval No me puedo creer esto No me puedo creer esto ¿Por qué no puedo usar la venda? Se está cerrando Se está cerrando ¡Lo tengo aquí! ¡Lo tengo aquí! Me va a ver Estoy en el círculo ¡Oh, Dios! Quedamos dos más ¡Mátame ya! ¡Mátame ya! ¡Holy shit! No me puedo Es que no me quiero ni mover ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo tengo aquí! ¡Que no me ve! ¡Que no me ve! ¡No! ¡La niebla! ¿Cómo que la...? ¡Ah! Quedamos dos, chaval Queda uno y yo ¿No puedo curarme? Cúrate, Andy No puedo curarme No me deja curarme el juego ¿Puedo tener más bugazos, tío? Ya está, ya está He quedado la puta segunda bugueada Es que esto es muy random, chaval Esto es muy... ¿Esto qué es? Venga, vale Sí, que he subido de nivel Pues no sé cómo, hijo Porque... Madre del amor hermoso Chicos, muchísimas gracias Por haber estado conmigo En este pedazo de partida Os prometo que os traeré Una mucho mejor Donde no se me buguee Y haré directos De este juego con vosotros Jugando con suscriptores Espero que le deis un buen like Y nos vemos muy prontito En el siguiente vídeo ¡Chao! Te voy a encontrar Y te voy a patear el culito Espera, espera que lo... ¿Sabes? Si un poco más para arriba O para abajo ¡Alto, alto!